¿Por qué deis pa' la casa, Tavita? Si me voy yo me se va ella ¿Yo? Si ¡Mierda! Y es que no será el... ¡Mierda! Tiempo, el jurado te duro Aquí yo vengo, hermano, y te destrozo Porque tu estilo es como el culo Mira, hermano, vengo y escapa Aquí te nombro otra vez tu estilo es como la raja Mira, mira, el culo más seguro para la raja El estilo es como la raja Tu estilo es como una raja y hele mierda El único que te digo del nido Que no te voy a ganarte presentando a mi amigo, que hablais de nido, acaso eris de grito, porque siempre la mamá lo llama pa' tomarme chenido, pero hermano, también hablaste de la leche, yo que te improviso porque te voy a placer, yo que te añade con la harina, te voy a placer, me tomo de fruta, me falta un poco de nido, pero pa' crecer, me voy a placer, hermano, que voy a joder, todo improvisado, si no lo voy a poder, hermano, tanto que hablais de coger, acaso, yo vengo con mi rima, vos te escogió alguna mina, hermano, así yo te lo pregunto, como te lo hago, mi flow es corto, y tu flow es como una mierda, yo, 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 mira, tu me vas a la tele, facebook, no me escogió una mina, les presento a mi de gusta, así que si, por malo, me entro en mis opciones, y por eso quiero otro sexo, y esta hueá, así que es violación, bueno, claro, no existe violación, aquí yo vengo con la instrumental, a destrozarte en esta improvisación, mira, hermano, anday, con el cuello cortado, yo te lo hago corta, y a vos te dejo con mi estilo dotado, yo, mira, tu me hace frente a mi día de negro, para pensar mejor ocupa el cerebro, yo si no tomo un franco frasquillo te quedo, en este patañete a dejar en vernos a tu pueblo, ooooh, trate de mi pueblo, yo lo ando representando, porque nunca he representado esto, mira, hermano, te voy a cagar en cada manito, yo tengo en la calle y vos nunca hicimos de carimiento, yo nunca he sido de parimento, si te cagas, cada vez que pisas tu el cemento, así que sigo yo, hoy yo siempre siento que falta hablar de mi, estructura también está mejor, hermano, yo aquí sigo, con mi estructura, la ropa es black y a vos, tu estructura está hasta la mitad, conchetumare, igual me enredé en esa frase, soy el pase, grabale en tu mente, porque te voy a ganar con mis frases, te vas a ganar con mis frases, compañerito, chico, no me hables a mi de estructura, que yo si que te puedo enseñar como se hace, y que del nido cruz, si que representa cultura, hermano.